Dios mío, pero ella no ha ido a un lugar triste, ella no ha ido a un lugar de dolor, ella no ha ido a un lugar de sufrimiento, no, Padre, ella ha ido a un lugar alegre, a un lugar hermoso, a un lugar maravilloso, pero quedan ellos, Señor, quedan ellos, Padre. Mira la vida de mi hermana azul, Padre, fortalece la vida de mi hermana, fortalece el corazón de la madre, Padre, que hoy pierde a su hija, que hoy, Señor, encaminará sus pasos para enterrar a su hija, Padre. Dale sabiduría aquí a los padres, pero tú estás con ella para darle fuerzas, para darle aliento, para darle valentía, para darle coraje, Señor, ayúdala, Padre de los cielos. Llena su corazón, llena su corazón, llena, Padre bendito, quita todo dolor, quita todo dolor.